Maldita miserable vas a morir, vas a ver desgraciada, así que cuídate nomás, ya llega tu hora. Soy del Callao, sicario. Maldita mujerzuela, retráctate de todo lo que has dicho de Andrés Hurtado porque peor va a ser para vos. Yo no hablo por hablar mujerzuela de M, tienes 24 horas para que te retractes, ya te dije, o eres mujer muerta. Esto es gravísimo y muy delicado, ¿no? Esto es una amenaza directa en un contexto que sabemos los extorsionadores y los sicarios están actuando sin ningún tipo de problema. Ana Siucho fue amenazada por sicario, retráctate de lo que has dicho de Andrés Hurtado o eres mujer muerta. La médica recibió amenazas de muerte de un presunto sicario del Callao que le exige retractarse de sus declaraciones sobre el conductor, actualmente recluido en el penal del Urigancho. La médica Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, ha sido amenazada de muerte por un presunto sicario del Callao que le exigió retractarse de las declaraciones que brindó sobre el presentador de televisión Andrés Hurtado, actualmente encarcelado por una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos. Maldita miserable, vas a morir, vas a ver, desgraciada. Retráctate de todo lo que has dicho, porque peor va a ser para vos. Tienes 24 horas para que te retractes, ya dije, o eres mujer muerta, se lee en el mensaje enviado a su cuenta personal de Instagram por un sujeto que se identifica como, Jean Paul García Vega. Los mensajes intimidatorios fueron difundidos este domingo por el programa contracorriente de Willax, la televisora donde a inicios de septiembre Siucho acusó al conductor de solicitar un soborno de un millón de dólares a cambio de gestionar con la fiscal especializada en lavado de activos Elizabeth Peralta la devolución, un cargamento de oro incautado. A Ana Siucho le están amenazando de muerte a través de sus redes sociales. Vamos a ponerlo en pantalla grande, por favor. Maldita miserable, vas a morir, vas a ver desgraciada, así que cuídate nomás, ya llega tu hora. Soy del callao, sicario. Maldita mujerzuela, retráctate de todo lo que has dicho de Andrés Hurtado, porque peor va a ser para vos. Yo no hablo por hablar mujerzuela de M, tienes 24 horas para que te retractes, ya te dije, o eres mujer muerta. Esto es gravísimo y muy delicado, ¿no? Esta es una amenaza directa en un contexto que sabemos los extorsionadores y los sicarios están actuando sin ningún tipo de problema. Están haciendo lo que mejor les parece ante la ausencia de la autoridad para proteger a ciudadanos, incluso los que están involucrados en casos importantes. Así que desde aquí hacemos conocer esta información para ver si las autoridades protegen a la familia Sciucho de estas amenazas. Siempre según ese relato, la magistrada apareció en el caso cuando Javier Miuley, primo de Ana y gerente de Mineras, solicitó la intervención de la figura pública debido a su cercanía con funcionarios del Estado. Javier quería que lo ayude en un proceso por lavado de activos, en el que estaba en curso. Mi hermano le hace la consulta al señor Andrés, nuevamente porque se jactaba de sus influencias, y él dice, claro que sí, vamos a conversar. Andrés lo apodó, chifa, explicó. La primera conversación se produjo entre Andrés y mis hermanos porque, seguramente tenía miedo de que lo vayan a grabar o filmar. Utilizó a mis hermanos como intermediarios, incluso mi primo, además del proceso de lavado de activos, tenía una fuerte carga incautada de oro. Pueden ser más o menos 100 kilos. Oh, sorpresa, en el 2022 le devolvieron la carga, señaló. De acuerdo con la médica, la fiscal jugó una pieza clave para que se ejecutara la devolución del cargamento.